Amanecemos día tras día con las mismas noticias. Que tremendas las imágenes que estamos en Tegucigalpa. Muertas tres muchachas. De agresiones en horas de la madrugada. Nacer mujer en Honduras es una lucha por sobrevivir. Lo que menos les importa a estas sociedades son las mujeres y su cuerpo. Las mujeres ya no acertamos. Estamos utilizando los muros de nuestra ciudad para hacerles saber al mundo que no vamos a ser silenciadas. Yo soy Mikey Graf. Son Fonseca. Y somos Dolls Clan, el primer crew de grafiteras feministas en Honduras. El trabajo que hacemos con Dolls Clan es poder llevar nuestro arte a los niños. Hemos trabajado con niñas o con jóvenes que han sido abusadas o que sufrieron algún tipo de violencia. Yo nací en un hogar super machista. Había crecido con un montón de inseguridades, baja autoestima. Conocí el graffiti y encontré allí como mi fuerza. El graffiti se desarrolló en las comunidades marginales. Lo que somos nosotras personalmente y lo que queremos expresar. Más que todo lo vamos a ver como una herramienta de cambio social. Al momento que las personas pasan y ven nuestro graffiti, un mensaje que compete a los derechos de nosotras, de nuestros cuerpos, o exigir justicia, tienen un razonamiento. Y eso ya es un cambio en cuanto a su mentalidad. Estamos creando una comunidad donde mujeres se pueden como juntar para que sepan que sus voces son importantes y sus historias cuentan. Es muy importante que puedan ver que pueden trabajar de una manera colectiva. Que también la de al lado no es tu competencia, sino que es tu compañera. Queremos acabar con el machismo. Queremos acabar con la violencia contra las mujeres.